Amo Amo Chistro nuevo Amo Andale Montalvo Amo 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 Besa de ti Me tienes a mi Cuanto forma de amar Que me hace mirar Tu cuerpo sentar Que me vuelve a amar Tus manos provocan A mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir su aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo De llenarme en tu cuerpo Y sentir su aliento Oh Oh Música Besa de ti, me tienes a mi, al besarme así, me seduces en mi Tu cuerpo sin sal, que me envuelva la mar Tu mano en tu boca y a mi me provoca ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentí tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentí tu aliento Música Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentí tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentí tu aliento Música 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 Música